Tira la canción que vas a tirar, mamá Súbalos, dedicado para ti Para ti, baby De E.B. Queen De la diva De E.B. Queen La diva La caballota Ya yo me cansé, que me digan mentiras No creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo solo soy Y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rompe en tu cama Pero ¿por qué tienes la marca en tu piel? Mucho, 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 te queco Es el aquí del alto Explícame de dónde salió Porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy Acaricio tus cabellos y los besos que te doy Baby boy Ahora tú me tienes que explicar Porque si yo te amo tanto Tú me tienes que engañar y jurar Mami, solo yo te quiero a ti Yo no tengo más ninguna Porque tú eres para mí, yo my queen Eso yo no lo creo Tú te pones bien nervioso Yo te lo veo Dale, explícame qué pasa Que te buleo Yo presiento que lo muestro Se pone feo Si me dices Me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rompe en tu cama Pero ¿por qué tienes la marca en tu piel? Dale mucho sanduqueo Dale mucho regreso Si me dices Mis amigas que te quiero en el disco Ahora me caos no te pasas de listo Si yo me entero sé que vas a perder Para que sepa como va que la viva la caballota Pero no sé que vienen hasta mí Todas sean positivas O tú lo vas a sentir Para que no juegue con la mujer Y mucho menos con un corazón que te quiere Si para ti todo el juego Juego y te traería Hasta aquí llegan los puestos Y no te mantienen Y no te queden Cuando no me tengas Tú te vas a lamentar De una vez te digo Que tú te arrepentirás No tendrás mis besos Cuando está poco acariciar Y la forma en que lo vuelvo A la hora de bailar Eso es lo que yo creo Tú te pones bien en el mismo Yo soy Yo lo veo Dale explícame qué pasa Yo te buleo Y yo presiento que lo nuestro Se pone feo Es lo que veo Ya yo me canse Que me diga mentira Yo no creo en un hombre Que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo soy Como dices Y mi corazón yo te doy Bolivia contenta Me dices Me dices que me quiere No más Que como tu nadie te rompe No me gusta más Pero tú te vives en la marca No me pierdas No me pierdas Si me dices Mis amigas que te vieron Me la risco No me cago No te pasa Y te explico Si me dices No te vas a perder 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 Con la mano No te vas a perder No te vas a perder Espectacular, muy bueno, muy bueno. Giovanna, qué manera de vivir este momento para todo el país esta noche al concierto. ¡Cantando Bolivia! ¡Gracias! ¡Gracias de la milladera! ¡Gracias, gracias a todos por haber venido al programa Famosas Camarines con Angélica! ¡Gracias!